Un millón de litros derrama el acuario cilíndrico más grande del mundo tras estallar la madrugada del viernes en Berlín. Situado en el interior de un hotel, albergaba alrededor de 1.500 peces exóticos. Los servicios de emergencia no pudieron acceder al lugar del desastre debido a los escombros que obstaculizan la entrada. Además del increíble daño material, dos personas resultaron heridas por astillas de vidrio, señaló la policía. Todavía siguen investigando la causa de la ruptura. Los huéspedes del hotel abandonaron inmediatamente el edificio y las autoridades cerraron la calle principal debido a la cantidad de agua desbordada. ¡Gracias!